La calle Colonia Bueno esta es la calle Colonia hace tres días que no llueve y esperemos que no siga lloviendo y esta así ahora vamos para la calle Colombia este es el único camino que hay como para poder pasar y no se puede porque esta todo así todo barro y los vecinos pasan tirando esa madera como para poder pasar porque es imposible Eugenia acá esta inundada la parte de adelante Venezuela ya esta inundada no vete lo que te decía yo que esta destapado allá mirá como esta esta todo inundado mirá lo que hay acá esto es Buenos Aires Buenos Aires en Venezuela también esta todo inundado y 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